Gracias, todo listo. Vamos a verte chicos. Ahí vamos. ¡Venna, vieja! ¡Venna, vieja! ¡Venna! ¡Venna, vieja! ¡Venna! 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 ¡Urgente que venga! ¡La última! ¡Urgente, urgente, urgente! Y ahora no tenemos tiempo. ¡Gitana de Faria! ¡De Faria! ¡Y Rosita! ¡Gitana de Faria y Rosita! ¡100 pesos cualquier otro caso! ¡100 pesos cualquier otro caso!